Yo creo que hay que matarlos a todos, y con razón. Oye, tío, que esta nariz es la mía, ¿eh? Anda, perdona. No sé, como se parecen bastante nuestras narices... Y estaba leyendo, no sé, no me fijé demasiado, perdona. Vale, vale, pero para la próxima fíjate, ¿eh? Sí. Aunque la verdad es que sí se parecen, ¿eh? Verdad, mira, sí. A ver, qué simbáticos.